Hola, les habla Rubén Sedeño, desde Callao 66, Buenos Aires. Qué bueno. Estamos dentro de la cátedra, son Germán contigo, la actividad número 17, siempre les digo que no las transmitimos en orden, ¿por qué? Porque esto tiene otro orden de cómo salen, etcétera, que si una se da en Buenos Aires, la otra se da en Montevideo, esto y lo otro, y por eso no salen en orden, pero cuando se ven todas seguidas, tienen un orden, una secuencia y un por qué, salen de esa manera. La actividad de hoy es Rayo de Luz y Sonido, y como siempre, estas son actividades participativas, y el martes, oyendo la actividad de Fernando, él está dando clases los martes desde Roma, y están analizando el libro Luz en el Sendero, que ahí metieron la mano muchos maestros, dentro de ellos el maestro Hilarion, lo transcribió Mabel Collins, y comentaban algo importante, que hay veces que a uno se le olvida, y es que el facilitador es el que facilita. Está aquí el agua, ¿tienen sed? Sí. Ustedes pueden disfrutar de esta agua, lo que estoy haciendo es facilitarla. Eso es un facilitador, el facilitador no impone, no ordena, no decide. Y estaban conversando el martes, algo que sé, porque toda la vida lo he hecho, lo que estaban conversando, pero hay veces que uno pierde la perspectiva de uno mismo, y uno se da cuenta de las cosas de uno. Y la conversación en esa actividad con Fernando Candiotto se fue a que el maestro es el que regaña y corrige. ¡Wow! El maestro de piano, si no regaña y no corrige, hay que votarlo del conservatorio. Yo estuve subdirector de un conservatorio de los buenos, y si uno deja pasar a un profesor que no regaña y que no corrige, el malo es uno, el director o el subdirector. Eso se puede perdonar. Y le dije que uno pierde a veces la perspectiva de uno mismo, y los maestros que enseñan estos asuntos internos, en la India, en el Zen Budismo y todo, regañan, retan, corrigen porque ellos no están en una vitrina ganándose un concurso de belleza. A ellos no les importa eso. Y cuando me ponen en las redes comentarios de que regaño, de que corrijo, a mí eso nunca me ha ofendido. Digo, qué bueno que lo hago. Imagínate que no lo hiciera. Qué mal maestro sería. Yo no soy maestro. Pero qué mal enseñante sería. Grave es que digan que miento. Grave es que digan que lo que estoy diciendo no tiene base. Pero que me digan que regaño, que corrijo. Gracias, Padre. Porque eso ha permitido que después que Connie Mendes desencarnara, pues la metafísica se ha multiplicado a la potencia N, no sé si han visto por allí los mapas, le hemos llegado no sé a cuántos países, y tenemos cátedras universitarias y todo eso, porque uno vive corrigiendo. Si no, esto caería en la mediocridad. Y hago algo también que es propio del aula abierta, es que no tengo por qué decirlo todo. Que ustedes tienen derecho de decir, de hablar, de comentar, de razonar, y eso va a contribuir en la construcción de la actividad. Y voy a ello. ¿Qué piensan ustedes? La actividad de hoy se llama rayo de luz y sonido. ¿Qué piensan ustedes que puede ser el rayo de luz y sonido? ¿Uno solo? Ah, ahora hay más. Vamos a ver tronca. ¿Qué piensas? Creo que lo he leído, lo hemos escuchado en alguna actividad, que era una forma en que enseñaban los maestros en las actividades que se precipitaba en el salón, un rayo que describía ciertas palabras que, bueno, se escuchaban las mismas palabras, como letras de fuego en el aire y que se escuchaban el sonido de lo que significaba. Bastante bien, aceptable. ¿Le anotamos su gol? ¡Sí! ¡Oh, bien! ¿Quién más quería? ¿Otros que levantaron la mano? Si quieren aportar. ¿Qué? Para agregar, porque algunas cosas fue nombrando Jorge, yo podría, bueno, agregar, iba a tomar solamente de las palabras, un rayo técnicamente para nosotros es el descenso, la manifestación de una virtud, de un estado de conciencia. Y entonces entiendo en base a eso que un rayo de luz y sonido es alguna conciencia, un medio por el cual una conciencia más despierta puede manifestarse y dar luces y palabras que quieran comunicar. Vamos a agarrar un mes de vacaciones para meditar en todo lo que él dice. Pues está buenísimo, pero profundo. Muy bien, seguimos, exactamente. Estamos bien. ¡Acepta! ¡Bravo! ¡Muy, muy! Bien. Entonces, las actividades se están dando en base a dos libros, Misterios de Velados y La Mágica Presencia. Mira, esos libros son un placer leérselos. Yo les expliqué el otro día que a mí me tocó leer la primera vez que se tradujo, que fue en los años 70, en 1970, traducido por Katius Kikoni, que vivían en Atlanta, mandaban las traducciones capítulo por capítulo y aquello era que nos los devorábamos. Si ustedes están en este curso, en esta cátedra, pues lo mínimo es estar en la lectura también de estos libros. Levante la mano el que se lo leyó ya. Bueno, el que se lo leyó ya. Ahora, el que se lo está leyendo. Espérense, deja la mano levantada. Y tronca, ¿qué fue lo que te pasó a ti? Bueno, te troncaba levantar la mano antes. Bueno, los que se lo han leído y se lo están leyendo para ver. ¿Y qué le pasó a ti? ¿Por qué tú no te lo has leído? ¿Eres tú? ¿No yo? Pero bueno, levanta tu mano. Ah, no te vimos. Bueno, ya. Bueno, y los que me están viendo por redes, que levanten la mano. Bien. ¿Qué es lo de los comentarios? El asunto es que se leyeron el libro y el comentario general es que no se acuerdan, que no se dieron cuenta de esto, no se acuerdan de lo otro. Y me di a la tarea de hacer unos comentarios, de extractar lo más relevante de cada capítulo, de cada página, ponerle unos comentarios, etc. Y así tengo que para Misterios de Velado me tocó hacer dos libros de todo lo que se podía decir que es visible y tangible. Visible Saint Germain y tangible Saint Germain. Después La Mágica Presencia también va a tener dos libros. Sí. Y lo que estoy... Gracias. Y lo que explico aquí es literalmente los comentarios que tengo escritos en esos libros sobre Misterios de Velado de Guy Ballard. O sea, el libro que lleva el mando, el hilo conductor es Misterios de Velado. Lo mío son comentarios. Muy bien. El maestro Saint Germain a lo largo de los años 30 se dedicó a dar la enseñanza. Parte de esa enseñanza nosotros la tenemos asimilada en la metafísica es el yo soy, la práctica del yo soy. Ahora el yo soy se ha hecho muy popular. Hasta los evangélicos hablan del yo soy. Los protestantes hablan del yo soy. Pero lo que veo es que no saben cómo ponerlo en práctica. Nosotros aquí sí. A lo largo también de los años 30 el maestro Saint Germain además de enseñarles el yo soy le enseñó el uso de la llama violeta una cantidad de asuntos y también les fue presentando otros maestros ascendidos que no eran conocidos. Y me toca pues hoy hablar del encuentro que tuvieron con el maestro Eriel. Bien. Valar en Monchasta no sé si tengo la foto de Monchasta Monchasta es una montaña que está al norte de California cerca de allí está un pueblo que se llama Chasta está en un hotel donde se quedaba Valar llamado McCloud que se conserva todavía he tenido la fortuna de siempre quedarme en ese hotel. Bien. y allí subiendo la montaña eran los encuentros que tenía el maestro Saint Germain con Valar presencial. no era ni en sueño ni en imaginación ni clarovidencia olvidencia de todas esas historias. Si eso hubiera sido así yo no estuviera dando las clases sobre estos libros jamás. porque yo no creo en esas cosas. Para yo llegar hasta aquí y estar delante de usted hablando de esto es que me he subido Monchasta mil veces. He investigado esto mil veces. Y hago algo que tiene un significado como es arriba y abajo. cuando voy a Monchasta si no he alquilado si no ha alquilado el auto mi persona que subo conduciendo hasta la cumbre le quito el auto al que sea déjeme que yo voy a llevarlo. Porque como es arriba es abajo. Quiero ir conduciendo no solamente en el plano físico sino en los otros planos. Ballard en Monchasta recibió una comunicación para trasladarse a Tuxon Tuxon, Arizona donde se encontró con un señor que hacía años se le había desaparecido su hijo y desencarnado su esposa. Pero encontraron su ataúd vacío. Esto es re sospechoso. Un ataúd vacío dentro de estudiantes de Saint Germain dentro de metafísicos una pregunta que les hago ¿qué lectura tiene? No, hábleme por el micrófono para que te oigan nuestros amigos invisibles que están detrás de la cámara tú por favor Mauro Vitali que el joven había ascendido no era la esposa a la esposa y su hijo pero el ataúd estaba vacío que había ascendido la esposa se le había desaparecido y desencarnado su esposa pero encontraron su ataúd vacío su ataúd vacío quien desencarnó fue la esposa no el hijo la esposa bien su hijo perdido apareció y lo condujo a un valle que es el valle secreto donde encontró a su esposa viva y les presentó al maestro Eriel Eriel ¿qué estoy pronunciándolo mal? ah lo quieren pronunciar ustedes hoy me mandaron las fotos del valle secreto sí pero no me daba tiempo de incorporárselas bueno oh bien para que se ubiquen ¿quién me viene al mapa de los Estados Unidos? ¿quién viene? nadie quiere vente tú que te va a preguntar más cosas sí claro que sí pero te vamos a ayudar vamos a ver dime dónde está Taksan Arizona dónde está Taksan Arizona muy bien vamos a ver las zonas por donde se movió Ballard con el maestro Saint Germain se movieron también hacia Wyoming Centro Norte ahí ahí Wyoming ahí está el Royal Tito Wyoming bien ¿dónde está Monchasta? California Norte casi a Oregon ese California pero hacia el norte más arriba hacia Oregon ¿verdad? ¿dónde está Chambala? en la costa este en New York no, no más abajo no más abajo ya puedes pedir la residencia en los Estados Unidos porque mira cómo dominas el mapa qué lindo te queda solo lo estoy leyendo sí bien gracias muy amable ¿ya están un poquito ubicaditos? sí bien bien vamos a ver quién es Ariel maestro de sabiduría un maestro ascendido que ha sostenido que ha sostenido su foco durante mucho tiempo en las montañas de Arizona el desierto de Arizona también es muy importante porque está el retiro de Juan el Amado muy bien y entrena sobre el uso del rayo de luz y sonido él es el maestro encargado de esa actividad y la expansión de la propia luz ¿cuál es la propia luz? el ser enti muy bien su trabajo es silencioso o sea de él no se sabe mucho por eso ustedes no lo conocían y no se le conoció hasta la década de los años 30 o sea a través de este libro que mi persona se lo está analizando en que se menciona por Guy Ballard en el libro Misterios de Velado ven por eso es que había que escribir comentarios porque esto no lo dice Ballard esto lo tenía que decir una segunda tercera persona al respecto de todo ese asunto Ariel está involucrado en los asuntos de América en 1930 cuando en China muchos niños salieron de la encarnación condujo a 60 de ellos a la ascensión su ascender 60 niños mide un metro 80 o sea que tiene tamañito y es de profundos ojos negros su llave tonal se encuentra I love you Arizona de Rex Allen bueno muy bien Ariel presenta a Fun Way vamos a ver quién se acuerda quién es Fun Way ajá Nora Nora Fun Way es un maestro ascendido que trabaja en el rayo verde ajá por la alegría la felicidad quien trabaja junto con Lorling con Lorling bravo ya que comieron que vinieron tan inteligentes así son ustedes de manera natural bien como como habla habla que también Fun Way es uno de los padrinos del año claro es verdad bueno Fun Way es un maestro de sabiduría chino que Guy Ballard conoció presencialmente en una montaña al sudeste de Taksan y lo menciona en su libro misterio de velado Fun Way pertenece a la evolución elemental y trabaja con Lorling Lorling ¿quién es? el dios de la felicidad cuando era un niño fue salvado de desencarnar por el maestro Ariel ven por eso los parentescos que tienen unos con otros su cualidad es la alegría que irradia a través de su aliento ¿cómo se lo imaginan? ¿qué es eso? no, no pero ven acá pero háblame por el micro o no cuando se refiere a que irradia a través de su aliento es a través de su radiación de su respiración bueno vamos a aceptártelo ¿quién puede decirme algo más? señores ustedes no entienden el idioma ven acá pero ven acá ¿dónde tienen la imaginación ustedes? ven acá ¿quién? vamos a ver tú allá atrás sí ustedes no tienen imaginación aliento también a mí me surge como a la palabra como que aliento no, no te fuiste para otro lado no es literal ven acá pásaselo a a Damián al licenciado a mí aliento me hace me hace referencia a la respiración al santo aliento pero ajá pero dime yo no estoy preguntando qué es el aliento que me digan allí dice que irradia la alegría que irradia a través de su aliento vamos a ver vamos a ver tú que me dices pero señores es literal díganmelo literalmente interprétenmelo eso no hay nada eso no es espiritual ni nada mantiene el ánimo en alto ¿qué quiere decir? ay Dios mío ¿qué quiere decir? que irradia la alegría que irradia a través de su aliento me voy a devolver a las clases de kinder cuando estaban chiquititos que lo enseñan cuando leían el Martín Fierro Paula vamos me lo imagino alegre y me lo imagino que me digan que es irradiar a través alegría a través del aliento dímelo tú pero Dios mío parece que hablaran otro idioma que si él irradia la alegría a través del aliento uno estando cerca de él respira eso también y también se pone feliz te saca del bajón te lleva para adelante me imagino eso vamos a ver qué me dice Mauro otra oportunidad Mauro que dice otra oportunidad a través de los electrones no no como pero a mí no me hablen con telegrama ven acá no está mal hablado ya va voy a corregirte el idioma a través de los electrones qué métemelo hazme una oración cuando en el aliento es decir él absorbe los electrones de su ser interno y los irradia ahí no dice que los azores de su ser interno tronca vamos a ver qué dice ay pero ven acá no 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 ustedes ustedes me exasperan porque sí porque la alegría que irradia a través de su aliento ustedes no se imaginan lo que es eso dímelo tú a mí no me preguntes qué es que me expliquen las palabras juntas que dicen la alegría yo no estoy preguntando por una palabra que me la traduzcan que me digan todo eso que es alegría que irradia a través de su aliento señor es tan tonto ay señores cuando se los haga señores oígame que él te hace así y tú te matas de la risa o no y no me lo podían decir Rubén que le hago así y te matas de la risa no lo dijiste para adentro lo dijiste para adentro oraciones completas ah como que dice Nora oraciones completas sí lo dijo sin micrófono ok entendieron qué quiere que lo vuelva a hacer no no lo hace como es vamos a practicarlo no no ya va espérate ya va vamos a practicarlo primero ustedes irradian el aliento y después la alegría vamos el aliento ya y auxilia a las personas pesimistas y melancólicas vamos a ver qué me dice Nora Cerruti voy a agregar algo que me pasa cuando tomo una lectura por ejemplo alegría celestial cuando se refiere a fungüey y y cuenta sobre o hay un decreto o cuenta sobre un discurso a mí me provoca esa alegría siento pero es así esa alegría claro y hoy la actividad en Vicente López estábamos hablando de esto y a todos les provoco lo mismo pero claro y ustedes aquí no se están riendo sí bien él afirma el servicio en el reino es una condición de felicidad o sea uno no puede estar en la metafísica bravo disgustado regañando ay yo regaño se les otorga el estatus de ciudadano del reino de los cielos se les otorgará el estatus de ciudadano del reino de los cielos cuando entren a la conciencia crística y sean capaces de sostener dicho estado de ser él mide cerca de dos metros de estatura y su llave tonal se encuentra in a country garden ¿qué tal? y aquí lo tienen es como hermanito de Lorlin qué lindo ¿verdad? bueno ¿quién es Lorlin? ¿quién me lo lee? vamos a ver Fokesato Lorlin dios de la alegría y la felicidad miembro de la jerarquía espiritual de Shambhala anterior director del quinto rayo verde su complemento es la señora Dawn y a su hermandad pertenecen la señora felicidad y Fun Wei se hace presente en toda manifestación de alegría cuando la gente es feliz se dice que en otras vidas fue Moisés encarnación en la que no pudo ascender por falta de alegría acuérdense que Moisés ¿cómo se llama la cara de Moisés que le talló Michelangelo Bonarotti? la terribilidad la terribilidad porque estaba amargado el pobre y no ascendió así que ríanse bastante para que asciendan ¿no se van a reír? y entonces y entonces muy bien dale fue también Ananda 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 sí discípulo amado del señor Gautam se puede contactar su radiación en el monte Nebo en Jordania en Oriente existe la costumbre de tener una figura del señor Lin para que nunca falte la alegría y jamás penetre la tristeza o exista pleito en ese lugar es autor del libro El Supremo Don de la Felicidad su llave tonal se encuentra en la arabesca número uno de Claude Devesy niño ¿ustedes tienen la estatua de Lorlin? sí levante la mano el que no la tiene pues mañana se me van al barrio chino y se compran una y se la compran bien bonita para que siempre estén felices y quiten esa cara de amargura aquí está Lorlin míralo ¿por qué tiene las manos para arriba así? para lanzar todo el cielo todo la mierda dilo 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 ¿cómo es? pero no si lo hago porque todo la mierda no él está tiene las manos arriba porque está riendo ustedes nunca se han reído así no puedo con esto muy bien enfrentar la ignorancia esto lo dice Ariel quien colabora leyéndolo de Ariel tú Liliana enfrentar la ignorancia ya conocí tu tío el caputo el caputo cuando el estudiante tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a las opiniones del mundo ignorante entonces él o ella está preparada para atestiguar las maravillas de las actividades de Dios manifestada por los maestros ascendidos ¿quién me interpreta eso? vamos a ver tú Paula María Catañi y que para poder manifestar las cualidades divinas o una la precipitación de algo no puedes tener dudas y si alguien de afuera viene y te dice que eso no es así se burla te sembra la duda si vos dudas no puedes ¿y qué es lo que tienes que hacer? no, tener la fe mandar todo a la ¿cómo? no, no se dice mandarlo todo a la caca a la caca ¿cómo? sostener sostener la fe en eso que estás precipitando con todo tu ser sí yo soy un poquito más mundano muy bien vamos a ver qué sigue diciendo el maestro Ariel sí, vamos a ver Nora enfrentar la ignorancia hasta que no se logra enfrentar las opiniones ignorantes del mundo el poder de la sugestión y la radiación de la duda que viene de otro perturbarán intermitentemente hasta el punto que muchas veces se renunciará a la búsqueda de la verdad o sea tú no puedes permitir que te critiquen tu vivencia interna tú tienes que ser más fuerte que el odio y saltar por encima de todo eso porque si te pones a hacerle caso a la gente no llegas a ninguna parte y eso sería darle poder a lo externo a mí me han hablado mal de Connie Méndez bueno y vengan acá ustedes no han visto gente que se ponen adrede aquí en la Argentina a poner videos en contra de la metafísica diciendo que es una secta y les quiero preguntar ¿qué han conseguido con eso? nada ¿cómo que nada? muchos hemos conseguido a nosotros de que venga más gente a la metafísica pero ellos no el cometido de ellos no se lleva a cabo bueno yo no sé para mí es que ellos lo hacen es para que venga más gente ay gracias padre y cuando se ponen a guindar todo eso digo que bueno ahora es que va a venir más gente para acá ¿por qué? porque ustedes saben que está prohibido hablar contra las creencias de otro y el que lo hace es el condenable y por eso eso está pasado de moda estar criticando las creencias de otra persona yo no puedo ponerme a hablar mal de los evangélicos ni de los musulmanes ni de los judíos ni de los hindúes de nadie y como decir que es una secta es peyorativo pues señores el que queda mal es el que habla mal porque existe aquí por la constitución en México también en Venezuela y no sé en cuántos países más libertad de culto el que se pone a estar criticando la creencia de otro está de moda ¿saben lo que es de moda? ya entonces ¿qué dice el maestro Eriel? podemos leerlo todos la interrupción al fluir continuo de la instrucción es una discordia o sea oponerte a la enseñanza a que fluya eso es una discordia vamos a ver qué es discordia vamos a ver se los tengo ahí más adelante vamos a ver lo que dice el maestro Eriel de la discordia ¿quién me lo lee? tú por favor sí sin discordia la discordia es la manera sutil por medio de la cual la fuerza siniestra en esta tierra entra en las actividades exteriores del estudiante que ha resuelto fundirse en la luz maestro Eriel vamos a ver entonces qué es la discordia según la RAE ¿qué es la RAE? la Real Academia Espanola entonces la discordia es la manera en como entra en la fuerza siniestra ¿qué es discordia? desacuerdo desavenencia divergencia desunión división decisión disconformidad discrepancia divergencia sisma separación y un 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 ustedes me pueden hacer un plis que me hagan el plis de por favor no hacer nada de eso que dice ahí porque se les va a meter la fuerza siniestra imagina tú la discrepancia hay algo que yo nunca lo he dicho pero cuando me lo dicen o veo una discusión que hay gente que dice yo no estoy de acuerdo con eso discrepancia por eso se meten las fuerzas siniestras ¿por qué tengo yo que decir que no estoy de acuerdo con el otro? si no estás de acuerdo pero ¿cómo va a estar uno de acuerdo con todo el mundo? uno no puede estar de acuerdo con todo el mundo y yo no puedo andar por la calle diciendo a otro mundo no estoy de acuerdo contigo no estoy de acuerdo contigo que ridículo habla por el micrófono si eso es importante dime el hecho de verbalizárselo a la otra persona le estás trazando un muro una separación como yo estoy acá y vos estás allá pero claro eso es horroroso no se puede vivir así por eso es que dice el maestro Ariel que es la apertura a la fuerza siniestra la disconformidad la gente que vive disconforme con todo se muda para acá y no le gusta se muda para allá y no le gusta se pone esta ropa no le gusta se compra ese carro no le gusta vive en disconforme está disconforme con él mismo con ella misma por eso nosotros enseñamos todo lo contrario a lo que la RAE dice que es la discordia nosotros no estamos en desacuerdo con nadie hay una escena real en Venezuela teníamos una diva una prima donna de la ópera llamada Fedor Alemán una mujer que no se descomponía jamás yo tuve bastante trato con ella ella era muy amiga de Connie Méndez de Ana Mercedes Azuaje de Rogeles tuve la oportunidad de ir a comer infinidad de veces con ella a grandes restaurantes y era una mujer que se vestía elegantísima era bellísima una voz extraordinaria cantó en los mejores teatros del mundo y ella nunca se envejeció y nunca se hizo la cirugía aplástica una compañera mía de estudios también muy famosa muy elegante muy culta Isabel Palacios tenía un programa en la televisión creo yo que fue así en la televisión o no sé dónde y la estaba entrevistando o sea mi compañera Isabel Palacios a Fedor Alemán y entonces le dice le pregunta ¿y cómo hace usted para siempre estar tan joven tan feliz? y ella dice es que yo no discuto con nadie y entonces le dice Isabel Palacios pero no será por eso y le dijo Fedor Alemán no será por eso entendieron lo que es no vivir en desacuerdo en desavenencia en divergencia en división ¿qué lección? y una vez le preguntaron a José Ignacio Cabruja que era el esposo de Isabel Palacios si Fedor Alemán esta soprano esta prima donna era metafísica y él les dijo no ella inventó la metafísica yo me acuerdo que Fedora estrenó muchas canciones de Connie Méndez en los Estados Unidos y en conciertos en Europa era una época muy linda andaba con esta gente para arriba y para abajo y eran gente superior como les estoy diciendo o sea lo que es Fedor Alemán nunca discutió con nadie nunca se amargó la vida con nadie esta es mi persona el comentario que tengo en el libro ¿quién me lo lee por favor? tú por favor sí discordia es de vital importancia evitar toda discordia inconformidad separación contrariedad inarmonía física vital emocional y mental con personas situaciones y cosas para que las energías siniestras no entren ni interrumpan el trabajo y fusión con la luz el otro día tanta gente que me escribe me está escribiendo alguien con el cual no lo conozco personalmente pero he desarrollado cierta amistad y empezó sus comunicaciones por redes con mi persona diciéndome que yo calificaba que vivía calificando y calificaba y le dije sí qué voy a hacer no voy a entrar en discordia bueno vamos a hacer este decreto yo soy la concordia inclusión paz y armonía que cierra las puertas donde se haya el mal bueno vamos a ver Ariel pues es el maestro que se ocupa del rayo de luz y sonido la familia Ballard o sea Guy Ballard Lotto Ballard o Edna Ballard como era que se llamaba sus hijos y sus estudiantes entraron en contacto con el maestro Saint Germain y nunca fue mediúmico o mediunímico no sé se dice de las dos maneras verdad fue tangible y visible pero él no fue el único todos o todas y todas las personas que nosotros mencionamos en la metafísica que han tenido contacto con los maestros han sido visible tangible y visible todos porque el otro es un peligro ustedes mismos en este momento pueden cerrar los ojos y decir que aquí está el maestro Ariel y me quiere decir que si me tomo esta copa de agua me voy a morir ¿qué garantía hay para que eso sea verdad? no puede estar creyendo lo que una persona en un trance mediúmico que lo llaman canalización está diciendo aunque sea verdad no son las formas la forma es la comprobación científica y por eso mis cuatro libros de Saint Germain vieron los títulos que tienen se llaman visible tangible no vivo directo no creemos y esto es una un gran una gran protección en nada de esas cosas que dicen de canalizaciones y de todo esto Annie Besan discípula del Moria explica muy bien explicado que cuando el maestro te quiere decir algo o quiere que tú lo digas en una charla en una conferencia a él no le cuesta nada ponerlo en tu mente y que tú lo digas y quede como que tú lo dijiste no sé si me entendieron y cuando se termina la conferencia vienen los discípulos que no faltan que te dicen pero no parecías tú y ustedes le van a hacer como Fedor alemán sí no parecía yo ¿entendieron? sí bueno había veces que el maestro en persona estaba con ellos como en la ópera ya más adelante les voy a hablar de el maestro Saint Germain en la ópera viendo Parsifal con ellos físicamente y explicándoles toda la ópera físicamente iba al cine con ellos ¿qué tal? por eso yo antes de ayer en la entrega de los Oscars ¿están viendo a ver allí? se estaba Saint Germain por ahí y comía con ellos cenas espectaculares pero esa charla la estoy guardando para el congreso para el congreso porque van a flipar de los platos les tengo fotos de los platos les tengo todo las comidas los menús todo como eran esas comidas con Saint Germain los maestros ascendidos jamás han sido partidarios de los mensajes a través de mediunidad ni canalizaciones señores señores yo conocí a un maestro ascendido o maestra ascendida que era Lucy Little John complemento de Serapis y nunca canalizó a nadie ella conversaba con ellos y los escritos que ustedes tienen de los maestros es que se grababan y discípulos voluntarios iban y lo desgrababan y así se hacían unas revisticas donde salían las enseñanzas de los maestros ellos los maestros solamente utilizan el contacto person to person persona a persona y el rayo de luz y sonido que es tangible y visible es así Ballard era al que se le veía el rayo de luz y sonido él estaba en el escenario ya les voy a enseñar fotos él está en el escenario y el maestro Saint Germain lo que le quería decir al público aparecía escrito en el aire y la gente lo leía y lo veía y lo leía esos que dicen que canalizan bueno que hagan eso yo les creo porque no les creo a ninguno bien bueno aquí está Ballard con Etna Ballard o Loto Ballard como ustedes verán elegantísimos como tiene que ser y por eso nosotros tratamos de venir elegantes a las actividades de metafísica vamos a ver qué es una canalización eso es muy importante quien colabora leyendo Tronca por favor canalización acción mediante la cual se cree recibir un mensaje extrasensorial supuestamente del más allá sea de Dios un maestro o santo es lo que se le llama mediumnidad o trance y lo que comunican generalmente son digestos de información lo que ellos comunican son digestos es todo lo que han leído todo lo que han aprendido todo eso si lo ordenan lo dicen de otra manera por eso y esto es muy importante en esas canalizaciones no hay contenidos y no hay nada nuevo todo ya estaba dicho por ejemplo los que canalizan no sé a la Virgen María y ese tipo de cosas todo dice que van a haber tres días de oscuridad no sé si se han dado cuenta yo estoy oyendo lo de los tres días de oscuridad desde que nací porque no inventan que son cuatro porque no lo cambian verdad que estamos en el fin del mundo pero si todos todos lo dicen digan algo distinto me están entendiendo bien son digestos sigue por favor de informaciones adquiridas en lecturas charlas cascarones astrales y denominados espíritus burlones del mundo emocional o denominados o denominados espíritus burlones del mundo emocional ok yo como soy burlón sé lo que es hacer una burla estaba de moda el grupo lo comía ¿se acuerdan? si y en la casa que es la casa de ustedes estábamos dando las actividades de Santa Teresa de Ávila con la película de Concha Velasco y eso es muy largo nos llegó la noche y no terminamos y la gente decidió no irse a su casa sino quedarse durmiendo en la casa de ustedes y saqué todo lo que mi mamá tenía colchas almohadas cobijas no sé cuánto éramos como 20 y nos quedamos allí durmiendo todos juntos yo feliz y eran las 3 de la mañana y Miguel Martínez y Jesús se quiera que eran terribles no más terribles que yo pero eran terribles le digo yo tengo unas batas yo había venido de España y había traído unos abanicos ustedes se acuerdan de lo comía ¿no? con los abanicos yo tengo unos abanicos por allí y vamos a agarrar la bata de mi mamá la bata de baño o sea el albornoz pues y el mío y el de mi papá y todos vamos a ponernoslo yo tenía un equipo de sonido espectacular 3 de la mañana están todos durmiendo uno en el sofá otro en el piso el otro en la alfombra 20 personas durmiendo y a esa hora nos disfrazamos en mi habitación pongo a todo volumen los que cantaban lo comía lo comía y hemos salido con las batas parecidas a lo comía con los abanicos y hemos armado un escándalo ese es una persona que le gusta hacer bromas yo soy bromista Weisman era el primer bromista de nuestro grupo y hay bromistas en todas partes no sé en tu grupo amigo deben haber bromistas si o no eres tú estas personas desencarnan un día porque todo el mundo desencarna y cuando desencarnan y ven a unos cuantos boludos y dicen ya les voy a hacer una broma ese boludo cree en San Germán ya me les voy a disfrazar de San Germán como yo me disfrazé de lo comía y les empieza a hablar como San Germán y se matan de la risa los espíritus burlones y dicen viste que me creyó y así a veces pasan años o toda una vida y se le llaman espíritus burlones ustedes quieren saber más de esto aquí en la calle ¿cómo se llama la calle esta donde está el centro espiritista? que pasamos todos los días por allí el centro ¿cómo se llama el centro espiritista? tampoco te acuerdas San Basilio la escuela científico Basilio vayan y pregunten por los espíritus burlones y les van a dar mejores explicaciones si algo se aprende siendo espiritista es esto de que no te dejes engañar por un espíritu de burlón y resulta que por allí andan cantidad de personas desencarnadas disfrazadas de San Germán disfrazadas de Jesús de la Madre María y no saben cómo se divierten y los pobres boludos creyendo que están hablando con San Germán no sé si fue claro vamos a seguir leyendo espíritus burlones del mundo emocional que afirman ser un maestro o alguien más esto es algo completamente subjetivo sin ningún tipo de rigor de ninguna índole totalmente incomprobable es así lo que ellos dicen no lo puede comprobar nadie no lo creas en todos los casos es un chantaje a todos los niveles físico emocional y mental la metafísica respeta y hace silencio pero no practica ni respalda ningún tipo de canalización cuando digo respeta es que si viene alguien que canaliza y me dice que canaliza a San Germán yo le digo ay que interesante igualito que Fedor Alemán no será por eso no sé si entendieron ¿verdad? a mi me dijo un señor estábamos en una conferencia en Montevideo y se presentó con un manuscrito de un libro de este gordo y me dijo que eso era se lo había dictado el arcángel Miguel que como hacía para editarlo le digo bueno y el arcángel Miguel no te dictó todo eso pues que el mismo te diga como lo vas a editar como lo vas a editar y el mismo no hay gracia no se siente el miedo si nosotros no nos metemos en eso a vida Buda no se conocía y lo dimos a conocer nosotros porque bueno en Shambhala ese año que fue 1985 entró como espíritu envolvente Amida Buda y empezaron todos los canalizadores a canalizar Amida Buda y cuando llego a México uno de los que canalizaban que no era metafísico pero que venían a las conferencias me dice yo le tengo a usted un mensaje de Amida Buda y le digo ay gracias ya él me lo dio nosotros no discutimos con la gente bien canalización sin escrutinio quien me lo lee por favor vamos a ver tú un mensaje canalizado o medio unímico es una percepción individualmente subjetiva percibida por el estado de conciencia del que comunica sin ningún escrutinio de la conciencia y la lógica que puede ser una falsedad y de eso han estado a tope todas las canalizaciones a través de la historia exactamente Bernadette veía a la virgen la virgen le dijo abre un hueco ahí y lo abrió y empezó a brotar agua y la gente se empezó a curar comprobación de que era cierto no sé si me están entendiendo vamos a ver qué dice el maestro Ariel del rayo de luz y sonido Nora por favor un rayo de luz puede ser atajado y controlado para ser usado como un lápiz que escriba sobre el metal o en el cielo y la escritura quedará visible tanto tiempo como lo desee el que la está dirigiendo o sea a él no le cuesta nada que aquí aparezcan las letras y ustedes vean eso lo que les voy a decir ahora es sorprendente esto escribir sobre la luz así es el rayo de luz y sonido lo están viendo van a quedar más sorprendidos ahora quien me lee lo que sigue diciendo el maestro Ariel vamos a ver Mauro Vitali el rayo de luz y sonido que ilumina el tiempo y el espacio la humanidad está destinada a usarlo en el próximo futuro con tanta naturalidad como se usa hoy el teléfono esta es una de las actividades más estupendas que puede aprender un individuo se van a quedar frozen con lo que les voy a decir ahora muy bien quien me lo lee bueno lémelo tú Arbelo que tú eres técnico lémelo con calma porque esto es serio dale luz y sonido y sonido científico el científico chino Cao Xiangdong afirma que sin papel ni lápiz es posible escribir en el aire ya que se ha desarrollado un láser con el que se puede plasmar formas en el aire sin tinta ni papel por medio de impulsos que transforman las moléculas en partículas de luz dispersadas por impulsos que se producen cada cuatrillonésima de parte de segundo con la precisión necesaria que pueden aplicarse en hologramas la predicción de Ariel se está cumpliendo ya este chino está vivo por supuesto y ahí lo tiene yo me quedé frito porque cuando estudiamos nosotros esto en los años setenta era una predicción como que sabrá Dios cuando eso va a suceder y resulta que este chino ya lo tiene manifestado dime Mauro Vitali micrófono en el libro misterios de velados Saint Germain hace una predicción sobre el avión todavía claro y era algo como una vez claro impensado y el violín eléctrico en los años treinta y hoy en día ya ustedes han visto que existe el violín eléctrico lo ven ahí en la televisión bien aquí están Guy Ballard y la señora Ballard con el rayo de luz y sonido es una foto antiquísima de los años treinta miren la silla de atrás la imagen de la llama trina la llama trina saliendo del triángulo todo eso está en un museo en los Estados Unidos en Chicago bien vamos a ver lo que dice Guy Ballard esto es impresionante vamos a ver María Esther Foquesato Saint Germain tangible y visible a través del rayo de luz y sonido el sonido de la voz de Saint Germain era físicamente no se equivoquen porque es esto es palabra palabra de Dios te alabamos Señor y una mala comprensión de esto me desbarata toda la santidad y los contenidos pues yo lo pongo ahí con un cuidado con una delicadeza eso no se puede atropellar porque a lo mejor porque ustedes se lo aprenden ahora lo van a conservar en su mente para toda la vida me pasó a mí yo era un jovencito de 17 años cuando aprendía todo esto y a mí el día que eso se me explicó que me lo explicaba Connie Méndez no se me olvidó más nunca Connie no tartamudeó Connie no se equivocó hoy en día yo se los pongo escrito léanmelo con cuidado porque a lo mejor se va a conservar en la mente de ustedes para toda la vida de hecho creo que esta es la última foto de la actividad de hoy muy bien a través del rayo de luz no porque corres cuando corres tienes toda la posibilidad de equivocarte ¿sabes por qué hablo lento en mis actividades? para evitar equivocarme por favor a través del rayo de luz y sonido el sonido de la voz de Saint Germain era físicamente audible para todos en la sala están oyendo todo el mundo los ha oído los oía yo me he ido a esos sitios al Hollywood Ball que era uno de los lugares donde Saint Germain hacía esto es una concha acústica inmensa que está en los Estados Unidos en California a quedarme en silencio nada más que tratando de imaginarme como sería que se oía la voz de Saint Germain ahí en un lugar tan grande donde cabían miles de personas sigue por favor a veces su presencia visible y tangible también estaba dentro de la habitación pero esto no solamente lo hacía o lo hace Saint Germain lo hace el maestro Kutjumi lo hace el Moria Blavatsky tenía ese tipo de contactos con ellos Max Heindel también Alice ¿qué dice Alice Bailey sí también por supuesto Lucy Little John tenía las sillas para que ellos se sentaran ¿qué quiere que te diga? y nosotros tú crees Fernando se está desmoñingando allá en Roma corrigiendo los libros de Saint Germain para que ustedes los tengan el primero de mayo el segundo tomo de el libro sagrado libro del yo soy 800 páginas más ¿tú crees que vamos a hacer todo ese trabajo en balde es porque todo ese trabajo fue descargado en inglés así a viva voz de Saint Germain y por eso los contenidos son únicos no solamente únicos sino cargados con una vibración grandísima la enseñanza continúa porque yo soy y es el reino yo soy y es el poder yo soy y es la gloria eternamente amén que rápido se fue la hola buenas tardes vamos a concluir la actividad de hoy con la actividad de la práctica de la provisión y la donación amorosa vamos a vamos a tomar en nuestras manos lo que deseamos donar y vamos a bendecirlo amada presencia de Dios yo soy amado arcángel Uriel bendice y multiplica esta provisión divina y que esta sea utilizada para la expansión de esta enseñanza gracias padre porque siempre tengo para dar gracias padre porque siempre tengo para dar gracias gracias gracias